¡Suscríbete al canal! ¡Ya se me pierde el cielo! ¡Es mi turno! ¡Haz lo mejor! Último jugador en pie Tengo la Spike Spike plantada ¡Terminus! ¡Tubiates! ¡A su casa! ¡Terminus! ¡Terminus! ¡Uno menos! ¡Terminus! ¡Tieres que tire Spike plantada Volví a ganar ¡Ya se divirtió! Terminus A su casa ¡Destruyeron mi torreta! Recargando Spike, suelto ¡Comienza la cacería! ¡Muy lento! Porta Spike caído en alto ¡Un enemigo siguiente! ¡Hazlo mejor! ¡Todo depende de ti, homie! Me disculparía, pero todo desgracia Ya están muertos ¡Revido mirar! ¡Un enemigo siguiente! ¡Fuera de aquí! ¡Mi ulti está lista! ¡Último jugador! ¡No! ¡Mi ulti está lista! ¡Nadie más podía hacer esto! ¡Fuera de aquí! ¡Un enemigo siguiente! ¡Fuera de aquí! ¡Un enemigo siguiente! ¡Hasta luego! ¡Qué chido! ¡Un enemigo siguiente! ¡Fuera de aquí! ¡Fuera de aquí! ¡Caño nuestro Porta Spike! ¡Porta Spike cae! ¡Uno menos! ¡Mi ulti está lista! ¡Fuera de aquí! 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 Torreta abajo, enemigo detectado en mil, enemigo detectado en mil. Torreta abajo, quieren jugar, juguemos. Torreta abajo, enemigo detectado en mil, enemigo detectado en mil, enemigo detectado en mil. Torreta abajo, enemigo detectado en mil. Torreta abajo, enemigo detectado en mil. Torreta abajo, enemigo detectado en mil. No entiendo como puedo ser tan increíble. Torreta abajo, enemigo detectado en mil. 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 Torreta abajo, enemigo detectado en mil.